¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque fue a principios de mes cuando Lola Índigo estrenó su colaboración con Tini y Belinda, las tres aún se encuentran dando entrevistas, por lo que fue en una de ellas donde la Argentina recordó al chico que quiso estar con ella después de rechazarla, para luego causar la risa de Belinda al decir que ella ya estaba casada. Por eso hoy te presentamos, Tini y Estuessel asegura que Belinda está casada y así le responde la cantante. La niña de la escuela se ha convertido en todo un éxito, y a pesar de haber sido estrenada hace casi un mes, Lola, Tini y Belinda han ofrecido nuevas entrevistas, de hecho en una de ellas las cantantes fueron cuestionadas acerca de si habían vivido lo que cuenta su canción, por lo que la Argentina contó la historia de su crush de la secundaria a quien le lloraba. Yo me recuerdo que tenía un compañero, o sea un chico que me gustaba que era un año más grande que yo y nada, súper enamorada, pero ni quien la avisa, él no sabía que yo estaba tan enamorada, pero para mí que era tan obvio que yo estaba enamorada de él, y nada, pasó el tiempo, pasó la pubertad y yo estaba como mejor. Y me acuerdo que hay un tema que yo se la dedicaba a él en mi cuarto lloriqueando, y me acuerdo que estaba en la matiné y pusieron esta canción y aparece el chico a buscarme, y había pasado el tren, pero en la escena perfecta, o sea la canción que yo le dedicaba a él en mi cuarto llorando, aparece tipo quiero estar con vos y yo tipo no mi rey ya está, recordó entre risas Tini. Tras esto las cantantes fueron cuestionadas acerca de si están solteras, por lo que después él admitió que sí, pero que Belinda era la única casada. Eh sí, o sea no sé las chicas pero yo sí, Belinda no, Belinda está casada, ¿o no? Expresó Tini, a lo que Belinda le respondió que no. Belinda no, Belinda está casada, ¿o no? ¡No! No, pero... Tras esto la ex chica Disney se mostró algo confundida, pero para, Belinda yo vi el anillo, para boluda yo vi el anillo, Beli yo vi el anillo en una foto, dijo Tini, por lo que la novia de Nodal le explicó la situación, pero mi amor todavía no hay boda, todavía falta, ¿cómo me voy a casar sin haber invitado a mis dos niñas de la escuela? No hay manera. Dijo Belinda, a lo que Tini respondió, yo dije bueno quizás algo chiquitito, pero me acuerdo que vi la foto y se armó todo un revuelo de la foto, pero están comprometidos. Así que parece ser que Tini esto es él, pensó que Belinda ya se había casado con Cristian Nodal, ¿pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.